... Todas las investigaciones y posteriores exhumaciones comenzaron gracias a los testimonios de nuestro querido amigo y colaborador de la RDF Desaparecidos, Miguel Maceiras, Angelito. Posteriormente, fue Santiago Fernández quien colaboró con la organización en ubicar las tres fosas comunes. Muchísimas gracias a los dos. La RDF Desaparecidos comenzó los trabajos de investigación y prospecciones en Fervenzas, Santa María y Vila Raso en el año 2010. Con la entrada de la ultraderecha en el gobierno de España en el año 2012, eliminaron todas las ayudas a la memoria histórica democrática de los españoles. Tras el fallecimiento de varios familiares de las víctimas directas del franquismo, nos pidieron sumar a sus seres queridos lo antes posible. Y eso fue exactamente lo que hicimos, es sumarlos a todos. En total fueron 44 restos mortales, 44 víctimas del franquismo franquista-franquista nazi en los años 2018 y 2019. Todos fueron recuperados. En el año 2018 se decidió ir a Galicia a sumar las tres posibles fosas comunes, empezando por Vila Raso, en Alanga, de la Coluña. Un desfase de tiempo provocado en los trabajos y la gran cantidad de tierra extraída de las diez fosas excavadas con 21 represaliados del año 1936, hizo inviable la posibilidad de sumar las otras dos fosas dispuestas, en Fervenzas y Santa María. En el año 2019, una vez más sin ayudas administrativas por parte de los políticos en general, volvimos a Galicia a sumar. Comenzamos por Santa María de la Costella, Ritiriz, Lugo y seguimos por San Vicente de Florenzas, todas ellas en sus respectivas cementerios. Este capítulo lo dedicamos a las fotografías tomadas durante las excavaciones de Santa María de la Costella. La RZ Desaparecidos comenzó sus trabajos el día 8 de julio de 2019 y se acabaron el día 19 del mismo mes y año. Se recuperaron ocho restos mortales muy degradados por el paso de aguas existente bajo la fosa común. Se tenían documentados 15 personas asesinadas en las cercanías del cementerio y seis inhumadas en el mismo. Pero veíamos ocho restos mortales, tal y como nos dijeron los diversos testigos entrevistados desde el año 2011 y 2019, en la propia excavación por parte de un testigo directo. Entre los testigos entrevistados por la RZ Desaparecidos, algunos ya no se veían entre nosotros, como son Carmen Roca, Alfonso Blanco, Jaime Vázquez, Antonio Rivera, Abelino Rosada, Santiago Fernández y José Martínez. Este último testigo directo de la propia fosa. La RZ Desaparecida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.